Hola gente, ¿qué tal? Soy Acomo Gokio, bienvenidos a la cocina de mi casa. Hoy día vamos a ver un poquito sobre lo que es la causa, ¿no? Vamos a ver la versatilidad de esta preparación, tan sencilla, pero tan noble al mismo tiempo. He preparado siete diferentes, siete tipos de causas, ¿no? Con rellenos sencillos, muchos de ellos súper conocidos y muy fáciles de hacer, ¿no? Lo que quiero mostrarles es lo fácil que es hacer diferentes preparaciones con causa, tener una buena masa, una mayonesa bien hecha, que les voy a enseñar una mayonesa de maicena hoy día, y los toppings diferentes. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es la masa de la causa. Para hacer esta masa, lo primero es cocinar las papas, ¿no? ¿Cómo cocinamos las papas amarillas? En este caso estoy usando papas amarillas. Puede ser a vapor o puede ser en el microondas o puede ser en el horno. Yo sugiero que no las hiervan, porque cuando las hierven, muchas veces se les mete agua y te quedan muy ligosas después, ¿no? Si las haces en el microondas, las pones en una bolsa transparente, estas que son alimenticias, no bolsas con globos, con colores, porque esas bolsas tienen químicos y le va muy mal a la comida dentro de esas bolsas, ¿no? Entonces usas una bolsa transparente, las humedeces un poco, les des un par de huequitos con un palito, con un bondadientes, y las cocinas por lo menos de siete a diez minutos, ¿no? Dependiendo del horno, de la potencia del horno, eso va variando un poco, pero por lo menos siete minutos, hasta que metas un palito y están súper tiernas y ya está. Lo bacán es que te quedan así, enteritas, no se revientan nada, y bueno, y están secas por dentro, ¿no? Y tú no quieres humedad en la masa de causa, quieres untuosidad, por eso le ponemos el aceite. Bueno, eso ya llegaremos ahorita. Las partimos por la mitad, no tengo prensapapas, y les voy a enseñar un truquito para hacerlo si no tienen prensapapas en su casa, usando un colador y la empujan, la papa por ahí, ¿no? Si quieren, vamos a usar una cuchara, está bien caliente, así que voy a usar una cuchara. Estoy tamizando la papa, y lo que, la cascarita no va a pasar, la puedo retirar después, ¿no? Eso, y vamos con la otra. Miren, gente, cómo queda de finita la papa con el colador, súper finita, y eso es lo que estamos buscando, y miren cómo queda solamente cascarita acá, ¿no? Eso lo desechamos, voy a terminar de pasar estas papitas, dejamos que se enfríe, porque las causas siempre se alinean frías, y seguimos. Ya nuestras papitas están listas, han aposado un poquito, están a temperatura ambiente, vamos a empezar poniéndoles un poquito de sal, y ahí un poco de pasta de ají amarillo, esta pasta la hemos hecho, es una cosa sencilla, la hemos hecho blanqueando los ajíes tres veces, y luego pelándolos y licuándolos con un poquito de aceite, para que quede así. Yo siempre prefiero licuarlo con aceite que licuarlo con agua, ¿no? Porque le da más tiempo de vida al producto. Un poquito de pasta, le vamos a poner un poco de jugo de limón. Bueno, y por último, aceite vegetal. No tengan miedo con el aceite, porque el aceite es como la mantequilla, o la crema de leche en un puré de papas, le va a dar untuosidad a la masa, y al mismo tiempo me va a permitir poder rellenarla, sin que se quiebre, ¿no? Así que vamos a amasar, y vamos a probar a ver cómo está, y si necesita un poquito más, un poquito más. Ya tenemos la masa lista, ahora tenemos que hacer siete bolitas. Bien, gente, hoy día les voy a regalar una receta buenaza, que ahora van a entender por qué tiene tanto sentido. Les voy a regalar una mayonesa de maicena. Yo la descubrí hace varios años atrás, de un cocinero así mayor, señor, y me quedé sorprendido con esta mayonesa, porque es una mayonesa como de toda la vida, pero que se hace sobre un empuá. Un empuá es una gelificación, ¿no? En este caso de maicena. Miren, acá les voy a dejar la receta, las cantidades. Ponemos la maicena en la olla. Sale al gusto. Tengo ya mi gusto, ya está pesado. A esto le vamos a agregar agua y un poquitito de aceite vegetal. Esto lo vamos a diluir en frío y en breve lo vamos a llevar al fuego hasta que gelifique. Ahora podemos ver que es como si fuese una leche, ¿no? Un líquido blanco. Esto se va a poner medio transparente, como un gel líquido, ¿no? ¿Y por qué es tan interesante e importante esto? Porque nos va a dar una mayonesa súper dura, que por más que los toppings que le estemos poniendo sean verduritas, pollo deshilachado, pescado crudo, pescado cocido, lo que sea que le pongas, no se va a soltar. Si tú tratas de hacer esto con mayonesas industriales, se hace una sopa todo, ¿no? En cambio acá va a mantenerse súper duro, súper compacto. Nos mantenemos mezclando hasta que este líquido blanco se convierta en un líquido transparente y tenga la textura de un gel. Miren esto, ya empezó a coger cuerpo. Hay que seguir mezclando un poco más que se cocine bien el almidón, ¿no? Si no, vas a ver a maicena cruda. Así que seguimos cocinando hasta que pierda lo más que se puede ese color blanco y pierda el sabor a crudo, ¿no? Ya está, miren. Acá tenemos el empuá. Empuá es un empoise, se escribe. Es una... Es esto, ¿no? Es un fécula hidratada y cocida que nos va a servir para darle fuerza a nuestra preparación, para que tenga... sea más compacta. Miren. A esto le vamos a agregar dos huevos. Bueno, acá tienen la receta otra vez. Se la vuelvo a poner acá. Y yo siento que les estoy regalando una receta, en verdad, porque esto de acá, esta receta, a mí me ha ayudado un montón para que mis mayonesas... Que tú puedes hacer una mayonesa dura, por supuesto, con aceite. Pero hay un poquito más de muñeca. Esto me permite estandarizar recetas, porque es una mayonesa mucho más dura que aguanta, como les dije antes, elementos húmedos, ¿no? Sin soltarse. Mostaza americana, o Dillon, cual la que ustedes quieran. Yo en esta oportunidad quiero usar sabores más clásicos para nosotros, ¿no? Así que uso mostaza americana. Y vinagre. Esto lo vamos a licuar. Y miren, encima se puede hacer con una licuadora de mano que facilita un montón. Ya tenemos esta mezcla. Miren cómo ha quedado una emulsión con lo que teníamos, ¿no? La yema acá ha hecho su... Su objetivo es emulsionar por la lecitina que está en la yema. Una última mezcladita y vamos a ir echando el aceite por tiempos. Muy bien, gente. Miren cómo quedó nuestra mayonesa. Ahorita está caliente. Esto está caliente todavía, por eso está un poquito suelta. Pero cuando esto se enfríe va a estar durísimo. Igual, miren la textura de esa mayonesa. Y esta mayonesa, al haber sido cocida con este empuá que estaba caliente, de alguna manera alarga el tiempo de vida, ¿no? Porque cocina el huevo también. Vamos a guardar la mayonesa en la refrigeradora para que se ponga mucho más dura todavía y esté fría para mezclarla con nuestros toppings. Vamos. Tenemos toda nuestra mise en place lista. Falta mezclar algunas salsitas y terminar nuestras causitas. Yo ya tengo hechas, por ganar tiempo, estas causitas que tienen un taquito de palta adentro. Mira, te voy a enseñar. Ese pedacito de palta lo vamos a meter aquí adentro para que le dé cremosidad, untuosidad y quede súper, súper bien. Lo cerramos así y eso se llama llave. Eso va para abajo. Le damos un poquito de formita que tenga la parte superior un poco plana para que pueda recibir bien el topping o relleno, pero va a ser un topping en este caso. Ok, vamos con la primera causita. Voy a utilizar mis apuntes para acordarme de todos los ingredientes que llevan estas siete causas. La primera que vamos a hacer es la de pota. La idea de esta causa es como si fuese un pulpo al olivo, pero en vez de usar pulpo usamos pota. La compramos hoy día en el terminal pesquero y la dejamos una hora y media más o menos en salmuera al 10%. Después de esa hora y media la hemos cocido de siete a nueve minutos máximo en un corbullón, no en un caldito corto. Si quieren ver una receta de un corbullón, chequenla, en la que conocí los langostinos, que es la misma que he hecho hoy día para mis langostinos, chequenla en el video de los Summer Rolls que se la dejo por acá. Ok, tenemos acá la pota, la vamos a echar, uy, se me cayó un poquito, la vamos a echar aquí en esta mezcla de mayonesa de maicena con puré de aceitunas, aceitunas tacneñas y mezclamos. Miren esta textura de la mayonesa, cómo tiene cuerpo, va a chorrar un poquito nada más, pero si hubiera usado una mayonesa industrial, por ejemplo, esto sería una sopa, estaría totalmente líquido, ¿no? ahorita. Le vamos a poner un golpecito de pimienta a mí me gusta que la mayonesa, el pulpo al olivo en general o estas mayonesas olivadas sean no tan potentes, ¿no? O sea, yo entiendo que a mucha gente no le gustan las aceitunas, pero son deliciosas, entonces, si les quieres enseñar a comer a alguien, de a poquitos. Vamos a probar cómo está. Está buenazo. Ok. Vamos con la primera, si chorra un poquito no pasa nada. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Y a esto le vamos a poner unas cebollitas blancas que me parece buenazo. Ese crujiente y esa nota alilácea, ¿no?, de la cebolla. Me encanta. Y me gusta que sea blanca porque es un poquito menos fuerte que la roja, ¿no? La roja le quitaría protagonismo a la aceituna, probablemente. Y para terminar vamos a poner dos pedacitos de cibuleto chives, ¿no? Una de mis hierbas favoritas. Bueno, vamos con la siguiente. Para la siguiente vamos a hacer una pepiada. Se llama pepiada porque en Venezuela le dicen pepiada a una mujer que es muy guapa. Y este es el relleno típico de una arepa que se llama reina pepiada, ¿no? Sabemos que Venezuela es un país de mises, ¿no? Que ahí tiene una gran historia de mises. Entonces, esto va por eso, va por ahí, ¿no? Bueno, acá tenemos la mayonesa, tenemos un puré de palta, un poco de ajo asado y culantro. Y a esto le vamos a agregar un golpecito de vinagre. Un poquito más de vinagre. Ya. Vamos a mezclar esto de acá. Y esta es nuestra base de la pepiada. Tenemos la emulsión lista de la pepiada. Vamos a agregarle un poco más de trozos de palta. Mezclamos esto para que tenga tropezones de palta también. Y a esto le vamos a agregar pollito cocido, ¿no? Pechuga de pollo cocida y deshilachada al gusto de ustedes. Vamos a ponerle un golpecito de pimienta y un puntito más de sal. Mezclamos y estamos listos para servir. Metemos este de acá. Como la preparación lleva culantro, decoramos con una hojita de culantro. Vamos con la siguiente. Ya, ahora toca la Nikkei. Vamos. Este le tengo harto cariño porque era una causita que servía en un restaurante en el que trabajaban. Así que vamos a poner un poquito del atún curado que tenemos. Chequen en los videos que ya tengo en el canal. Vamos a agregarle una puntita de mayonesa, casi nada, una nadita de la mayonesa que me encanta, de la maicena. Y acá tengo una miel de sillao, ¿no? Esto es sillao que ha sido reducido con azúcar, con hartoquión, con jengibre, ¿no? Un poquito de gilimo y nada más. Y esto se ha dejado reducir. Ah, y pisco, ¿verdad? Me estoy olvidando. Y esto se deja reducir y coge una textura medio almibarada que le va increíble. Miren, vamos a ponerle un poco de esto. Es dulce, evidentemente es dulce. Funciona muy bien con el bonito que está curado, que tira hacia el salado, ¿no? Vamos a mezclar esto. Vamos a poner un poquito de cibulet o chives. Un poquito también de ajonjolí. Estoy echando todo primero para no estar moviéndolo tanto, para no destrozar tanto el pescado, ¿no? y unas gotitas de aceite de ajonjolí que ya lo manda al lado oriental con todo. Bueno, mezclamos. A ver. Buenazo. Emplatamos. A poco esto. Ahí encima. Esto, le vamos a poner un poquito más de ajonjolí. y unos pedacitos de palta. Y para terminar, una decoracióncita de cebolla china. Vamos a ponerle un poquito más. Ya me estoy emocionando. Vamos a ponerle un poquito más esto de acá. Le va a quedar súper bien. Ya. La siguiente causa es una causa pensada en lo vegetariano. Bueno, tiene el huevo de la mayonesa, ¿no? Pero fuera de eso es una causita que me hace pensar mucho en las causitas de menú, De verduras. Una causa vegetariana. Y le puse beterraga para que parezca un poco la ensalada rusa, pero ya la papa está en la masa de causa. Entonces, acá tenemos esta mezcla de vainita, zanahoria y beterraga todo cocido. La beterraga cocida al horno, por favor, para que mantenga más sabor y color. y mezclamos esto. Miren qué linda esta mezcla de colores. Vamos a ponerle un golpe de mayonesa. Un poquito más. Vamos a aumentarle a esta ensaladilla un poquito de apio para que le dé frescura y crujiente y al final vamos a coronar con kushuro que encontramos hoy día en el terminal también. ¿Qué cosa es el kushuro? El kushuro es una bacteria, ¿no? Hay gente que dice que es una, bueno, o un líquen. Es una mezcla de ambos, entre bacteria y líquen. No es un alga, eso sí se los puedo asegurar. Y lo que sí sé también es que es muy nutritivo. El kushuro salvaría la hambruna del Perú. Totalmente, sin lugar a dudas, investiguen sobre el kushuro. Y si son deportistas y les importa mucho su alimentación, investiguen sobre el kushuro. Es una bendición para los peruanos tener kushuro. Ya. Vamos a poner nuestra ensaladita acá. Se mantenga ahí. Y vamos a agregar el kushuro. Miren el kushuro. Qué lindo esto. Adentro no sabe a agua. Así tal cual. Al agua limpia en el que creció porque es indispensable que el agua sea limpia para que el kushuro pueda existir. Vamos a poner un poquito más de kushuro ahí. Listo. Y como una decoración extra, ya que tengo estos tomates hermosos, le vamos a poner un tomatito cherry dulce encima. Listo. Vamos con la siguiente. Bien, gente, la que viene ahora es la de coctel de langostinos. Una de mis entradas favoritas desde chiquitos. Quería mostrarles también esto porque esto es súper interesante para hacerlo con la familia, con los amigos. Si haces una buena mise en place y tienes todo picadito, todo ordenado, en un 2x3 se montan estas causitas y es muy divertido. Bacán. Vamos con la salsa golf. Para la salsa golf tenemos la mayonesa, ketchup, mostaza americana y le vamos a agregar un poquito de brandy. Un poquito más. Brandy o coñac, ¿no? Que es como un pisco pero que ha pasado por madera. O sea, es un destilado de uva que ha pasado por madera. Mezclamos bien esto. Ya. Ahora lo que tenemos que hacer es poner, acá tengo langostinos blanqueados en un corbullón. Esto, el corbullón y cómo he blanqueado estos langostinos están en mi canal en la receta de los Summer Rolls. Chéquenla. Ahí se las dejo. Vamos a poner un poco de salsa golf con mis langostinos. Un poquito más. Mezclamos bien esto. Vamos a agregarle un puntito de cibulé de chives que me encanta. Y estamos listos. Lo primero que vamos a hacer es sobre la causita que tiene un bombón de palta dentro, ¿no? Es ponerle un poquito más de puré de palta. Acordemos que el coctel de langostinos es básicamente la mezcla de la palta con la salsa golf, con los langostinos o camarones, ¿no? Esa es la idea de esta preparación. Muy bien. Vamos a poner un poco de esto. Listo. A esto le viene increíble un huevito duro de codorniz. Ponemos por ahí. No importa si se cae un poco de relleno. Igual se va a juntar todo esto para comer con cuchara. Y vamos a poner un langostinito más encima previamente pasado por la salsa por un poco de cibulet y lo ponemos ahí descansando con el huevo. Bien, gente. Ya estamos terminando. Solo nos faltan dos causitas más y son de las dos más clásicas que hay. Ahora hacemos la de pollo. Tenemos la mayonesa. Ya les he hablado de esta mayonesa hasta el cansancio. Ahora ponemos una buena cantidad de pollo. Y a mí la causa de pollo me encanta cuando tiene tomate porque el tomate le aporta esa agüita, esa jugosidad a la preparación. Ya, estamos listos con esto. Mezclamos. Ah, me estoy olvidando. Y apio, ¿no? Clásico. Un poco de apio. Muy bien. Está maravilla. Así, harto pollo. Listo. Y le vamos a poner de decoración una hojita de apio. Una hojita de apio y un tomate y un tomate. Ahí que la mantenga levantada. Ya, la última. Ya, gente. Y esta es la causa de atún. De verdad, no es de atún, es de bonito, ¿no? Es que es un tunio, son primos hermanos. Estas son las mermas que me quedan de trabajar con bonito acá. Comemos bonito, nos gusta el bonito y lo cocinamos como si fuese una conserva. Si quieres aprender cómo hacerlo y quieres que te enseñe cómo se hace esto, ponlo en los comentarios y con mucho gusto lo hacemos. Acá tenemos ese bonito que les estoy diciendo confitado. Tenemos cebollita en brunoise, tomatito, culantro. ¿Y qué le vamos a agregar? Mayonesa. Pló. Un buen poco de mayonesa. Y ahora vamos a mezclar esto. Esta es una de las causas más clásicas para todos, ¿no? La típica causa de la mamá, ¿no? De pollo, la de atún. Me encantaba cuando llegaba del colegio de Chibolo y había causa. Y terminamos con la última calcita de atún. Le vamos a poner también un huevito de decoración que me parece lindo y además funciona muy, muy bien con esta causa. Y qué más, y un poquito de cebolla china también. Le va a quedar lindo. Ahí. Bueno, gente, acá están las siete opciones de causa que les prometí. Sencillas, económicas, fáciles de hacer, muy divertidas. Háganlas con su gente, familia, amigos, la gente que quieran. Y después disfruten de un bocadito increíble. Espero que les haya gustado, que lo preparen en casa. Si les gustó, dale like. Si no te gustó, también dale like. Y nada, suscríbete, deja tus comentarios, dime qué otras cosas quieres que prepare. Nos vemos la próxima. Chau. 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 Chau.